Quedó oficialmente inaugurado el puente de acceso Ruta 22 Barrio Cooperativa. Allí estuvimos. Para nosotros es una obra muy importante porque se trata de poner en valor un lugar urbano. Un lugar urbano de mucha trascendencia que a medida que va creciendo la ciudad y se va desarrollando, necesita de estos espacios para poder mejorar la accesibilidad y lo que es el flujo vial. Entonces, en esta dinámica que tiene la ciudad, se necesita ir interviniendo, ir haciendo obras para que justamente los lugares sean más seguros y mejorar esa accesibilidad. En lo que respecta al puente específicamente, lo que se trató es de ensanchar la calzada, un metro veinte, es mucho más ancho, como verán. Esto tiene que ver con una razón de seguridad vial, fundamentalmente, mejorando los accesos, porque antes estaban muy estrangulados, y también generar dos sendas peatonales a los costados, que son unas pasarelas, que están realizadas de madera. La idea era jugar un poco con los materiales, el metal, la madera, que es una muy buena combinación, y buscar de alguna manera resaltar el puente por dos cuestiones. Por una cuestión de seguridad, para que se vea justamente, y no se lo lleven por delante, generar una serie de pórticos que le dan una mayor presencia, y también un sistema de iluminación ornamental que ayuda a, no solamente a que se vea, sino a poder disfrutar del lugar. La calidad de vida tiene que ver con el disfrute de nuestros lugares, y tiene que ver con el arraigo y el afianzamiento de una ciudad, de una comunidad que se quiere desarrollar. De esta manera, queda inaugurada oficialmente las remodelaciones del puente agrimensor Luis Alberto Baca. La verdad que esto es parte de lo que nosotros pretendemos para que nuestra ciudad vaya creciendo cada día más, y también nos vaya instalando como un hito casi obligado en el paso de la Ruta 22, no sólo para el turismo, sino también para los neuquinos, que vienen desde el norte o desde el sur, para que cada día que pasen encuentren algo más en nuestra ciudad. Una razón para quedarse a tomar unos mates, una razón para estar conociendo algo más de este edificio de Cutalcó para ellos, pero tan hermoso para nosotros. Le decimos que este puente que tiene esta refacción, creo que tiene que ver con ese arreglo de ciudad que nosotros pretendemos. Este nombre del agrimensor Luis Alberto Baca, creo que también da la pauta de que está el desarrollo con la historia en forma conjunta. Toda la ruta, la vela de la ruta, hemos hecho un gran esfuerzo para que dé gusto, como dije, al vecino que transita la Ruta 22. Pues yo lo invito que también podamos arreglar las veredas del barrio interno para que sea la belleza completa, pero además porque este 8 de abril vamos a tener un evento internacional, un evento donde Cutalcó va a tener las puertas abiertas hacia el mundo y que creo que es una hermosa oportunidad para mostrar nuestra ciudad.